Buenas tardes. Gracias. Quería hacer un comentario antes de comenzar a tocar, explicarles un poco las razones de la composición de este ciclo de preludio y explicarles también por qué tenemos esta imagen tan linda en proyección. Bueno, este ciclo de preludios está relacionado con una obra bastante anterior, con un ciclo de canciones para voz y orquesta sobre textos de Robert Graves, entre la luna y la sombra, que yo escribí en 2002, que fue estrenado por Virginia Correa Dupuy con la Orquesta Sinfónica Nacional. Hay una canción en este ciclo, la número 5, que por razones de la estructura armónica y de diversos detalles de la composición, me pareció varios años después apropiada como para servir de base para otra composición. De hecho, de base para este ciclo de preludios, que es al mismo tiempo un ciclo de variantes o variaciones. Quizás utilizaría la palabra variantes más bien que pensar en variaciones en sentido tradicional. Hablaba de la estructura armónica de la pieza y se trata de un grupo de cuatro acordes triádicos, acordes de tres notas, que en realidad me fue sugerido en un sueño, fue una experiencia onírica. Y lo que yo había escuchado en el sueño, en realidad no era posible de realizar dentro de los límites de la realidad, dentro de la escala cromática. En el sueño yo tenía la impresión de que la escala cromática se subdividía en cuatro acordes mayores sin repetición de notas, lo cual no se puede hacer prácticamente. Yo he debido adaptar esa idea para tener la base armónica de la canción. Es decir, yo he utilizado dos acordes menores y dos acordes mayores. Bien, esos cuatro acordes definen un poco la estructura armónica de la canción y además son tomados como una especie de matriz de organización para todo el ciclo de preludios para piano. En el sentido de que funcionan parcialmente como una suerte de cuadrado mágico inexacto, es decir, se pueden establecer relaciones en diagonal o verticalmente siguiendo las notas de esos acordes. Pero bueno, más allá de eso, hay una cuestión también relativa al texto que quizás permea un poco el imaginario extra musical de este ciclo. Yo les quería leer, les hago una traducción improvisada del texto de la canción de Robert Graves. Entonces, una difícil hazaña para amantes verdaderos es rehacer mudos, sin abrazo o beso, sin un susurro o un suspiro ahogado, bañando cada uno en la gloria del otro. No menospreciemos los labios o los brazos como afirmaciones de constancia o el habla como comunicación necesaria cuando corazones perturbados avanzan tanteando en la oscuridad. Pero amantes que han aprendido este último refinamiento, yacer separados, pero dormir y soñar juntos, inmóviles bajo la manta estrellada, coronan el amor con guernaldas de mirto. Es decir, este texto de Graves hace pensar un poco en antiguas nociones medievales del amor cortés, en lo que el gran especialista de la literatura provincial medieval, René Nelly, llamó la prueba del ASAG, el ensayo, la situación un poco comparable al Maizuna, en la antigua India, de los amantes que comparten una noche sin tocarse, que es como el preludio para lo que será después un camino espiritual y sensual en la relación entre los amantes. Esto se relaciona un poco quizás también con aquella idea que Claudel ha desarrollado en su pieza de teatro El zapato de raso, donde se plantea la difícil situación de Don Rodrigo y Doña Proeza, esos dos amantes que están separados prácticamente por la vía láctea, que no pueden encontrarse, que no se encuentran prácticamente jamás durante toda la extensión de una pieza muy larga. Y quizás también con un verso de Paul Eluard, Dormimos bajo el mismo cielo, no sé, todo esto ha entrado un poco, digamos, en la fábrica extramusical de este ciclo. De la misma manera, les quiero comentar otra cosa, el ciclo de doce preludios fue comenzado después de tomar conocimiento de esta imagen que ustedes ven aquí en la proyección. Este cuadrito, que es un esquema en realidad del paso de las estaciones, de los meses, de los signos del zodíaco y del año litúrgico también, del calendario litúrgico. Este cuadrito fue hecho por un sacerdote ortodoxo, Jacques Goetman, que fundó la filial argentina, digamos, de la iglesia ortodoxa de Francia. Y en este gráfico se observan diversas cosas que a mí me sirvieron un poco de inspiración para la realización de estas piezas. Bueno, la cuestión del calendario litúrgico, la cuestión importante, tal vez que ustedes pueden ver, de la cruz, los brazos de la cruz que pueden trazarse entre las grandes fiestas, entre Navidad y la fiesta de San Juan, el 24 de junio, es decir, aproximadamente Pentecostés, y por otra parte, entre la Pascua y alguna fiesta que correspondería en el otro extremo, en el mes de septiembre, que correspondería tal vez con San Miguel Arcángel o con la exaltación de la cruz. Si digo que mis preludios siguen un poco la idea de este gráfico, es en el sentido de que algunas de las piezas, las primeras sobre todo, se relacionan, van siguiendo las fiestas del calendario litúrgico. Es decir, la primera pieza, el introito, que es también la más corta del ciclo, es como una pieza que tiene que ver con la Navidad y esto a través de alusiones. Hay una alusión al Viderum Tomnes, un canto gregoriano que se canta en la octava de la Navidad, después la segunda pieza tiene que ver con una imagen de la Epifanía, de la fiesta de los Reyes Magos, la tercera pieza, Fuego para las Candelarias, tiene que ver con la festividad de la Candelaria, la cuarta, Luna llena en Marzo, bueno, la Luna llena en Marzo determina la colocación de la fiesta móvil de la Pascua, es decir, es una fiesta que tiene que ver con la Pascua. Y después esto empieza a desviarse un poco progresivamente. La pieza que le sigue, la salida del Caballero Errante, es más bien, es una especie de pieza irónica, casi diría que es una especie de, diría que eso es como un autorretrato irónico mío, quienes conozcan mi música sabrán que yo he sido siempre un apasionado por las novelas de caballería, por el mundo de la literatura medieval caballeresca, por el ciclo del Grial. Este es un caballero que no arranca, que está detenido por ciertas zonas del registro del piano, hasta que al final parece que se lanza. Y la pieza que le sigue, la Dama de Mayo, que hace un poco juego con esto, sería ya como una pieza pentecostal, diríamos, pero por otra parte, es como un retrato de ciertos aspectos de lo femenino. Y en esta pieza hay alusiones, hay alusiones a una obra de Shemanovsky, a un fragmento de la ópera El rey Roger de Shemanovsky, la canción de Roxana, que es una pieza que yo conozco, digamos, Shemanovsky ha sido siempre un compositor que me impresionó mucho, que me influenció mucho, y en particular esa ópera me ha interesado mucho siempre. Aquí lo que yo intento en algún momento es como una especie de transcripción parcial del recuerdo de esa canción, sin mirar la partitura y sin haberla escuchado. Es como una recuperación onírica de esa canción. Después hay una pieza central, que es La Noche de San Juan, que es como el centro del calendario litúrgico. Todas estas piezas tienen una especie de aspecto autobiográfico, diría. El 24 de junio, La Noche de San Juan, corresponde a mi aniversario de casamiento. La pieza que le sigue, que dentro de este calendario correspondería un poco al mes de julio, está basada también, nuevamente, en la idea de la transcripción, y se trata en este caso de una transcripción de una pieza atribuida al arpista ciego Turlock O'Carolan, un arpista irlandés que vivió a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, y del cual se contaba que habiendo dormido cuando niño sobre lo alto de un túmulo donde se suponían que habitaban las hadas, él escuchó, mientras dormía, la música de los habitantes del otro mundo, la música de las hadas. La pieza que le sigue, Encuentro Inesperado, es la pieza más, diría de alguna forma que es la pieza más absurda de todo este ciclo, que no tiene mucha ilación musical y que se trata de algo, de una especie de recuerdo, la considero una especie de pieza autobiográfica, si es que eso puede existir de alguna manera, y recupera elementos de mi concierto para piano y orquesta, pero vistos rápidamente y en sucesión, como si, es decir, he pensado en digamos como si estuviese ojeando un libro o una partitura y pasase rápidamente las páginas y recuperase todo eso apretadamente, un poco, es como un, diría que es como un resumen, entre comillas, de las páginas finales de mi concierto para piano y orquesta. Y lo que le sigue tiene que ver con alguna pieza anterior y como ya les digo, es una pieza cuya clave es secreta y que espero, confío en que resulte musicalmente a pesar de de lo deshilachado, podría decir, de la estructura musical de esta pieza. La que viene a continuación de Lost Lady Found es un homenaje, nuevamente entra un poco en la idea de la transcripción, es un homenaje a un compositor australiano de la primera mitad del siglo XX, un compositor muy loco, por cierto, Percy Granger, que fue un gran pianista, alumno de Bussoni, un experimentador, uno de los primeros en experimentar con microintervalos, con algún tipo de música electroacústica primitiva, pero que al mismo tiempo también era un coleccionista de música folclórica que salía con su gramófono a hacer trabajo de campo como Bella Bartók y grabando música en el sur de Inglaterra encontró la melodía que me ha servido de base como para una serie de variaciones que acontecen en esta pieza. Diría que si todo el ciclo de preludios es como una especie de ciclo de variaciones, esta pieza a su vez es también un miniciclo de pequeñas variaciones en la cual la melodía original se revela solamente al final. hay después una pieza lenta El Sueño Mágico que desarrolla aspectos relacionados con todas las otras y la última de las piezas Viento en Noviembre recupera un poco elementos de todo el ciclo y de la canción original pero todo pasa muy rápido como si estuviese siendo barrido como si estuviese siendo reabsorbido en alguna totalidad más grande que si no destruye borra un poco las relaciones motívicas que se han ido estableciendo hasta el momento y esta pieza que correspondería a Noviembre digamos que sería en el calendario litúrgico como el equivalente del Adviento y hacia el final de la pieza se escucha se escucha un fragmento de canto gregoriano relativo a los rituales de San Martín de Tours que se festeja el 11 de noviembre y que en el calendario el antiguo calendario de la iglesia católica ortodoxa de la iglesia galicana digamos la liturgia de las galias daba inicio a la celebración del Adviento bueno no quiero extenderme mucho más quería decirles que esta pieza es de cierta manera recuerdo algo que dijo Charles Sives una vez cuando publicó sus 114 canciones dijo bueno hice este libro limpiando mi casa no se trata del mismo caso pero de cierta manera yo puse un poco de orden en mi escritorio haciendo este ciclo hay cosas un poco un poco heterodoxas aquí de cierta manera es un ciclo privado ni sé si realmente debería tocarlo así en público corazón por lo cual lo he hecho muy pocas veces y hoy es la primera vez que lo hago aquí en Buenos Aires por cierto hoy lo hacemos cuento con la colaboración muy amistosa muy amable y bellísima de Virginia Correa Dupuy que va a cantar la canción que le sirve de base al ciclo al principio y al final de de los preludios muchas gracias aplausos 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 y al final y al final de los preludios y al final Amén. 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 ¡Gracias! Amén. 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 Gracias. Amén.